Salchichas al borde En una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y haremos un sofrito con una cebolla, dos dientes de ajo, un calabacín con piel y una lata de champiñones laminados. Cuando el calabacín esté blandito, añadiremos las salchichas troceadas de pollo que he hecho en la Cosori, freidora de aire, durante 20 minutos a 195 grados. Agregamos un chorrito de vino blanco, mezclamos y dejamos evaporar durante 5 minutos. Añadimos un poco de pimentón dulce de la vera y una lata de leche de coco. Mezclamos todo muy bien. Por último añadimos un chorrito de salsa de soja y una cucharadita de curry en polvo y dejaremos cocinar unos 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado de las salchichas al curry. Podrías acompañar con arroz blanco, salteado o con unas patatas, que las podéis hacer en la freyuda de aire, en el horno o en el microondas. Y mirad cómo está mi pascuelo.